En el final de Simplemente Corrientes se vienen los tradicionales saludos de cumpleaños y este 24 saludamos a Mariela Gersovic, a Manuela San Lorenzo, a Ornella del Grosso, a la doctora Andrea Alegre y a Luis García. El día 25 el profesor Héctor Monzón está de cumpleaños, los saludamos a él y también a Luis María Podestalla Noelia Rodas. Las cumpleañeras del 26 son Alexia Zeniquel Blanco, Franco, perdón, a Anaíme Algarejo y Alejandra Minich. También saludamos a Mónica Duarte Colombo, al doctor Guillermo Valesani, a Julito Medina que es operador de Radio 2 y a Luis Llarenz. El 27 un cariño para Alicia Bebi Rojas, también están de cumpleaños Diana Boleso, Dorila González de Zeniquel, María Gabriela Lencinas, Noelia Valcesia, Rosiré Esquivel, un cariño más que especial para la señora Rosa Cuña y para el arquitecto José Ramírez, director del Teatro Vera. El día 28 es el cumpleaños del doctor Marco Costa y del periodista José Felo Ayala. Las chicas de ese día son Julia Menace Artieda, María Reina Alarcón, la señora Rosa Mendías, Titi Bogado y cumple su primer añito una pequeña que se llama Isolina Ortiz Cambiazo. Los cumpleaños del día 29 son Hugo Baumberger, Bruno Gómez Portillo. Le decimos felicidades al señor José Raúl Ayala, al doctor Julio Vallejos y al profesor Javier Balbuena. Las chicas del 29 son Cristinita Tabernero, Rocío Valdés y Patricia Lima Paez. Finalmente el día 30 tengo dos cariños especiales. Para la hermana Magdalena de la Escuela Misericordia y para Lira Santos de Beber, también es el cumpleaños de Elvira Piragine Niveiro. Saludamos a Marcelo Tonsich y a José Manuel González. Finalmente los dos últimos saludos especiales son para el señor Miguel Barcel y para su señora Rosa Jiménez. Él cumple el 26, ella cumple el 30 y le dejan un cariño más que especial sus tres hijos, Matías, Melisa y Nelson. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. Nos despedimos desde el Salón Gran Parana de Casinos del Litoral porque aquí se está realizando la primera convención de pintores y artistas decorativos en el Nordeste. Vale la pena visitarla. Con la secuencia de fotos de Valeria significa que el programa ha llegado a su fin. Gracias como siempre por acompañarnos. Más la soledad tendrás que aguantar, entenderán, lo sé, lo haremos muy juntos pues En mi corazón, créeme que tú vivirás, estarás dentro de mí hoy y por siempre amor Tú en mi corazón, no importa qué dirás, no sufras más Dentro de mí estarás, estarás siempre, siempre Dentro de mí estarás, estarás siempre, siempre